Es necesario cuidar algo que aquí tristemente se ha ido perdiendo. En mi gobierno van a contar con elementos suficientes para que la seguridad se siga y se pueda garantizar. Vamos a prevenir el delito. Vamos a rescatar espacios públicos para que tengan vida. Vamos a hacer posible contar con más comités de policía vecinal que llegarán en todo el estado a 20.000 comités y vamos a instalar 40.000 cámaras de videovigilancia en todo el estado. Eso lo vamos a hacer juntos. Vamos a hacer más grande a Yucatán. Yucatán.